Soy de la Facultad de Farma y veo que promover este tipo de actividades es bastante interesante ya que estamos en una etapa en donde disfrutar las sexualidades es algo que se realiza muy frecuentemente y promover este tipo de información y de protección para las personas como los alumnos es una buena forma de cuidar a nuestra misma sociedad. Yo creo que es un buen método porque así prueben varias cosas, aparte los jóvenes siempre tienen como mucha pena y más las mujeres, pues vengo de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Buenos días, yo vengo de la Facultad de Ingeniería Civil, soy estudiante de la misma y sobre estas campañas de salud sexual creo que es muy importante para los adolescentes ya que hoy en día se presentan muchas enfermedades de transmisión sexual y muchas veces pues no recibimos la orientación sexual dentro de la familia creo que esas campañas son importantes dentro de ellas que nos ayudan a conocer más sobre nuestra sexualidad y pues nos ayudan a prevenir lo que son enfermedades de transmisión sexual. La Facultad de Arquitectura y pues me parece que todos estos eventos son muy necesarios porque nos pueden ayudar como a mantenernos informados y pues evitan que tengamos problemas en un futuro, son de prevención. La Facultad de Arquitectura, mi opinión sobre este tipo de eventos es que son realmente necesarios más los de prevención sobre infecciones sexuales y los de prevención creo que son realmente importantes. Facultad de Arquitectura y pues yo pienso que es importante ya que estos temas pues obviamente son normales y además son pues de uso de responsabilidad hacia nosotros mismos también para tener más precauciones sobre el momento del acto, si se va a hacer, por qué se va a hacer y ya.